Señor Palomo, el pasado sábado hubo una concentración en Valencia y como dice esta noticia, dice que los balones del PSOE han plantado directamente a Sánchez en ese gran acto para lanzar la campaña del 28 de marzo. Señor Palomo, usted que es un periodista que tiene información privilegiada, ¿por qué cree que los varones están abandonando a Pedro Sánchez de cara a estas elecciones del 28 de marzo, en las cuales van a ser unas primarias y una auténtica encuesta de verdad para lo que pueda pasar en unas generales? Pues es bastante sencillo, dos puntos comillas, porque quieren cuidar su culo, cierra comillas, punto y aparte. Sánchez, que es el jefe del partido, se ha convertido en un elemento tóxico para ellos, por cuanto les resulta muy difícil defender la acción de gobierno, incluso los pronunciamientos y los procederes de su jefe de fila, sobre todo en territorios donde hay un mayor sentido, digamos, de lo español y también de conocimiento de lo que es la mentira política, ¿no? Estoy refiriendo a Aragón, Extremadura, que yo creo que al final va a ser el único que va a ir, porque la verdad es que Fernández Vara, en fin, quiere ser como Metternich, ¿no? Estar en el antiguo y en el nuevo régimen y sobre todo en la castilla manchega del señor Page. Ellos se dan cuenta de que su jefe de fila, por muy maniquí que sea, pues le resta evidentemente votos porque todo el mundo va a recordar lo que lleva perpetrando desde hace cinco años al frente del gobierno de España, que no es otra cosa que una ruina económica sin parangón, un abrazo al neocomunismo y sobre todo sus genuflexiones constantes y su entrega a herederos de tarras e independentistas, ¿no? Y esa es la razón. Mire, yo que llevo ya muchos años en esto, nunca había conocido a un presidente del gobierno que a la vez es jefe de un partido gobernante con más grado de deterioro personal, ¿no? Es muy difícil, ni siquiera Zapatero en sus peores momentos y ni Suárez cuando estalló la UCD. Esa es la razón fundamental.